y salom alejem este rafael todos los que están viendo el vídeo lo que voy a ver este vídeo por favor compártanlo hace hoy frío donde yo estoy mucho frío y cuando hace frío tenemos que salir preparado tenemos que tener abrigo guantes para cuando hace frío cuando hace calor pues no vamos a salir con abrigo pero vamos a cada cual depende de la temperatura o el sitio donde esté está vestido preparado de esa manera en nuestras vidas vamos a hacer te va a ver temporadas de pruebas y va a haber temporadas que van a ser tranquilas tenemos que estar preparados con la torada con la enseñanza de nuestro sadik y para pasar las pruebas y tenemos una en hache muchas veces las cosas no son como nos gusta ejemplo a mí no me gusta el frío pero hay frío que voy a hacer me tengo que abrigar cuando tenemos pruebas y las cosas no nos van como queremos tenemos que ser fuerte y abrigarnos con las palabras de torada que son una guía en nuestra vida y que nos ayudan a seguir el camino correcto y entender que hache en sí está pendiente a nosotros y que él nos cuida que las pruebas son un sistema que él usa para purificarnos para mejorarnos como persona pero tenemos que estar cubiertos con las palabras de torada la palabra de nuestros sabios porque si no en el momento la prueba no vamos a soportarla igual es como expliqué al principio el frío y el calor si cuando hace frío no estamos abrigados vamos a tener la palabra de torada vamos a caer y no vamos a poder pasar la prueba nos vamos a desesperar vamos a perder el control vamos a perder la fe en hache y nunca podemos perder la fe en hache nunca podemos perder esperanza en hache y que hache si tiene la solución para nuestras vidas pero tenemos que estar abrigados con las palabras de la torada tenemos que estar abrigados con la palabra de los consejos de los sadikin que como pasar las pruebas so a todos los que están viendo este vídeo por favor compártenlo hace mucho mucho frío aquí no me gusta el frío pero tengo que abrigarme así mismo en nuestra vida tenemos tantas pruebas tenemos tantas situaciones que no nos gustan pero tenemos que abrigarnos con la torada ser fuerte seguir hacia adelante no podemos quitarnos no podemos deprimir no no podemos echarnos hacia atrás si las cosas no pasan como queremos pero qué vamos a hacer ya nos vamos a quitar de seguir hacia adelante tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir hacia delante a veces vamos a estar caliente espiritualmente o con mucho con mucha intensidad hacia hache pero a veces va a abrir por y vamos a bajar nuestro nuestra fuerza espiritual va a bajar pero ahí tenemos que abrigarnos con las palabras de torah y seguir hacia adelante no podemos quitarnos gracias a todos los que nos están viendo a louis mi hermano louis saludo a william saludo a maximiliano a 12 hacer las personas que nos están viendo gracias a todos repito de nuevo frío y calor dependiendo la temporada del año si hace frío tenemos que estar abrigado y si hace calor pues no vamos a estar abrigado en nuestra vida también vamos a tener temporadas de frío y calor o de prueba y de no tantas pruebas el tiempo tranquilo pero tenemos que abrigarnos y protegernos con las palabras de torah que nos van a cuidar y nos enseñan cómo estar firme en el momento de prueba que hache nos ayuda a tener fe en él no podemos tener no podemos perder la esperanza y tenemos que estudiar día y noche saca un tiempo del día para estudiar saca un tiempo del día para buscar de hache saca un tiempo del día para estar en conexión con el habla con hache me estudia un poco de torah durante el día saca un tiempo para hache en si estamos muy ocupados tenemos muchas cosas que hacer pero tenemos que seguir buscando de hache y buscando la torre gracias a todos los que están viendo maximiliana de italia bajo de sicilia y a sicilia cuando fueron el 2009 estuve en sicilia muy bonito bueno que tenga un buen día vamos a buscar de torah vamos a hablar con hache en vamos a abrigarnos con esas palabras de torah para que nos proteja en todo momento y nos de fuerza en los momentos de nuestra vida a saco barú por favor compartan el vídeo buen día